24 menores de edad, uno de 15 años completamente ebrio y 10 ciudadanos venezolanos fueron encontrados al interior de dos discotecas clandestinas que funcionaban en San Carlos, cerca de una conocida universidad. Aquí hemos encontrado menores de edad, tanto en este local como en el otro, que los dos son clandestinos, los digo clandestinos no porque precisamente funcionen a puerta cerrada, no necesariamente así, sino porque al margen de funcionar con puerta cerrada, están trabajando a puerta abierta, pero sin tener los documentos correspondientes. El menor de edad completamente ebrio fue encontrado en uno de los sillones de la discoteca que funcionaba sin licencia municipal correspondiente para el giro especial, en un inmueble acondicionado del pasaje Magdalena número 197 a espaldas de la clínica municipal. Hemos encontrado un menor de edad de 15 años, recontra, recontra ebrio, durmiendo en un sillón. Eso es lo que indigna de la población. Y perdón, de estas personas que llevan estos giros. Y espero que la población entienda que esto no es un trabajo fácil, pero alguien lo tiene que hacer y nosotros lo tenemos que hacer. En presencia de la Fiscal de Prevención del Delito, Vanessa Aquino Zambrano fue conducido junto al resto de menores a la Comisaría de Familia para las diligencias del caso, mientras que los ciudadanos venezolanos fueron llevados a la extranjería para su respectiva identificación. En presencia de menores en los establecimientos. Estos dos establecimientos que son informales, se han encontrado a 24 menores, los mismos que no cuentan con licencia de funcionamiento. La venta indiscriminada de alcohol a estos menores, ¿verdad? Por lo cual se ha procedido a la clausura por parte de la municipalidad y a los menores llevarlos a la Comisaría de Familia para proceder conforme a él. A una cuadra de este establecimiento informal en el pasaje Magdalena-Manzana a Lote 3, también funcionaba de manera clandestina la discoteca Macao, donde fueron encontrados menores de edad y ciudadanos venezolanos. O sea, tú cuando encuentras un local que no tenga la licencia correspondiente, tu obligación es hacer los decomisos y cierre definitivo del local. Y este es un local que ya hemos intervenido hace poco nada más, ¿verdad? Un par de dos semanas. O sea, ¿qué podemos entender acá? Que a la persona no le interesa, si es que le cierras una vez, dos veces. Bueno, ojalá que en esta oportunidad entiendan un poco más de que no estamos viniendo en bromas. La sanción se va a dar. Espero que le hayan pagado la primera sanción. Porque la sanción ahora también se va a volver a dar. Las sanciones son de dos subites. Ante la carencia de licencia de ambas discotecas informales, la presencia de menores de edad a quienes vendían licores, se procedió a incautar los bienes, sillones, licores, cajas de cerveza, mesa, entre otros, hallados en el interior de los establecimientos. Y la ley nos exige, ¿no? Si es que nosotros encontramos algún lugar, algún establecimiento que no cuente con la licencia correspondiente, primero es el cierre definitivo y segundo es el decomiso de todos los bienes que tengamos. Entonces justamente es lo que estamos haciendo en los dos locales. Vamos a decomisar todo, todo lo que se tenga y que tenga que ver con el giro. La discoteca Macao fue intervenida hace unas semanas por la Municipalidad Provincial de Huancayo, por lo que tras detectar que no tenía licencia de funcionamiento, fue objeto del decomiso de sus bienes. Ambos establecimientos fueron multados con dos UITs.